Este grupo de aficionados brasileños se unió en una vigilia frente al Hospital de Sao Paulo en el que Pelé está hospitalizado desde el pasado martes para expresarle su respaldo y pedir por la mejora de su salud. Los cerca de 75 aficionados que participaron en el acto acudieron al Hospital Albert Einstein. En la vigilia además se exhibió esta bandera gigante decorada con la imagen del exfutbolista. Los aficionados también llevaron letreros deseándole salud y larga vida al rey. El pasado sábado, ante una multiplicación de mensajes de todo el mundo expresando preocupación por su salud y deseándole mejoras, el propio Pelé publicó en redes sociales un texto tranquilizador, en el que dijo que está fuerte y que sigue el tratamiento contra el cáncer que le diagnosticaron en 2021. Con su mensaje, el considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos, salió el paso a una versión publicada por un diario en Sao Paulo que asegura que ya no está respondiendo al tratamiento de quimioterapia al que es sometido, por lo que sus médicos optaron por suspenderlo y ofrecerle cuidados paliativos.